Mediante un comunicado a la opinión pública, Ecopetrol informa que ha activado el plan de contingencia del oleoducto Cañol y Moncoveñas a raíz de tres atentados registrados contra este sistema de transporte en los departamentos de Boyacá y Arauca. El primero de ellos fue en la vereda La Cañahuata, en Cubará, Boyacá, a unos pocos metros de la vía La Soberanía. Los otros dos ataques se reportaron en las veredas La Granada y Mirabar, en Saravena, Arauca y el producto quedó contenido en el cráter que dejó la explosión. Como parte del plan de contingencia, se notificó a los consejos municipales de gestión del riesgo y desastres de estos municipios. Inmediatamente, la fuerza pública, personal técnico y profesional de la empresa ingresará a los puntos afectados para realizar la limpieza y la reparación del ducto, cuyo bombeo se encuentra suspendido. Ecopetrol rechaza enfáticamente esas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas. Recordemos que la zona del Catatumbo en el 2007 se vio afectada por ataques similares que afectan gravemente el medioambiente y el bienestar de las comunidades vecinas a la infraestructura petrolera.